Yo, llevo un momento en el que lo miro y lo llevo Ni miro de vestido, en un bar de bicho que te enamoras de mi Y ni le escribo, todos mis álbumes no me guardan Ninguno lo haría con mi edad, no voy a dejar que la pase mal Te voy a ser fuera, señora, te voy a ser fuera Te voy a ser fuera, señora, te voy a ser fuera Yo, llevo un momento en el que lo miro y lo llevo Ni miro de vestido, en un bar de bicho que te enamoras de mi Y ni le escribo, todos mis álbumes no me guardan Ninguno lo haría con mi edad, no voy a dejar que la pase mal Te voy a ser fuera, señora, te voy a ser fuera Te voy a ser fuera, señora, te voy a ser fuera Te voy a ser fuera, señora, te voy a ser fuera Te voy a ser fuera, señora, te voy a ser fuera